Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a su amada Hija Luz de María 26 de junio del 2015 Amado pueblo mío, les bendigo, mi misericordia no conoce límites, les anuncio con premura para que se conviertan, mi amor supera las ofensas del hombre, por eso les alerto para que pidan perdón y sean conscientes de que no van por el camino recto, sino que se han desviado, unos a la derecha y otros a la izquierda, pero no me siguen a mí sino a aquel que ya se encuentra en la tierra para flagelar a mi pueblo, ese les ha preparado el crisol y la humanidad acoge con frenesí las novedades, aun cuando son en contra de la moral, de la fe y del mismo ser del hombre, cada uno tiene los sentidos, y estos, de una u otra forma le dejan sentir al hombre como actua, solo que no todos se permiten escuchar la voz de la conciencia, hijos, gran cantidad de criaturas me han arrojado por completo de su vida para gozarse sin remordimientos de la muerte de sus hermanos en unión al demonio, que festeja estos actos, la violencia va en aumento, abarcando tanto, que el mismo hombre no encuentra cómo alejarla, esta es una de las grandes señales del estado espiritual en que se encuentran los miembros de mi iglesia, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7,16, cada palabra pronunciada, por uno de mis elegidos y amados sacerdotes, debe tener el propósito de unir a mis hijos, de alertarles y despertarles, ya que el odio se encuentra rodeando a cada ser humano hasta llegar a ser un complemento necesario en la vida de mis hijos para moverles a permanecer en un estado de ánimo fuera de mi querer, he anunciado en este instante y mi madre también, las calamidades que se acercan hacia ustedes, solo que el hombre permanece en la inercia total, amados míos, ustedes han llegado a depender de lo que anuncien o no anuncien los científicos, la ciencia se encuentra controlada y al servicio del mal en su gran mayoría, no esperen que les alerten a tiempo porque no desean crear pánico, cuando el cometa se acerque a ustedes, tengan presente que el objetivo del mal es eliminar a los míos, las enfermedades crecen y la humanidad no es, consciente de ello, para que sean cautelosos, pueblo mío ignorante, son pocos los que escuchan mis llamados a sabiendas de que no hablo en vano, de que no anuncio en vano, de que no les llamo en vano, los poderosos han preparado donde refugiarse para tratar de salvarse, lo que será imposible, mi pueblo cada instante se reduce ante la falta de quien lo despierte y le predique con mi verdad, el hombre pierde su hombría y la mujer su feminidad, el aborto es realizado sin ningún sentimiento humano, serán castigados por este gravísimo pecado, el hombre, cada vez menos hombre, es guiado por instintos animales y no humanos, cada ser humano es un imán que con sus sentimientos, deseos y propósitos se expande sobre el mar del destino humano, como en este instante, en que es mayor el mal que el bien, el hombre con su capacidad superior a cuanto le rodea, es capaz de enviar ese mal que comete para atraer más mal sobre sí mismo, de ahí, que este sobreabunde, iniciaron la gran tribulación, se acercan instantes muy graves para el ser humano, que no desea cambiar, sino va rumbo al despeñadero, dentro del seno de la jerarquía de mi iglesia prevalecen ideologías que no son cristianas, la masonería mantiene el control de gran parte de cuanto se dicta, y mi pueblo lo ignora, mi madre no es amada por algunos ante sus anuncios sobre cuanto el hombre debe cambiar y santificarse, la desobediencia prevalece en mi iglesia, las novedades no acercarán hijos al arrepentimiento, sino al contrario, me profanarán constantemente, mi madre es enviada al desierto por algunos de mis prelados para que no prepare a mi pueblo, han olvidado que yo soy su Dios y mi palabra es explicitada para despertar a los míos y no se acallará sino aumentará, para que los justos se salven, hijos de mi sagrado corazón, permanezcan atentos, que detrás de algunos que no son sacerdotes y anuncian mi palabra, existen intereses económicos que les mantienen obsesionados por mantenerse, como ejemplo para los míos y detrás de ellos el Dios dinero dirige sus vidas, no todo el que dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que vive, obra y actúa en mi voluntad, Mateo 7,21, Pueblo mío, mi casa ha sido invadida por algunos que no creen en mi presencia real en la Eucaristía, no creen en mi justicia y no desean la oración, cuanto soy lacerado dentro de mi misma casa, no desean que mi madre alerte a mi pueblo, siendo ella la madre del verbo, mi iglesia se acerca al sisma, el que causara la más grande división nunca antes vista por el hombre, yo deseo la unidad de mi pueblo, pero este se encuentra por varias vertientes muy lejanas a mi doctrina, han deformado mi doctrina a conveniencia del hombre, mi ley es una y no cambia, cuando dentro de mi iglesia abrieron la puerta a la masonería, el plan tramado por el mal, ya se había infiltrado en el seno de mi iglesia sigilosamente, allanando el camino del usurpador del cuerpo místico, cuán lejano miro al hombre de mí, cuán lejos permanecen del amor divino al no acercarse a mí y no aceptar a mi madre como mi madre, ya les había anunciado mi segunda venida, la que apresuro antes de que todos mis hijos se pierdan, como mi pueblo debe permanecer alerta ante los liberalismos a los que me sujetan, y no son mi voluntad, la tierra será estremecida por un asteroide que alarmará a la humanidad, Oren, hijos míos, oren por los servidores del mal para que se arrepientan y salven el alma, sean testimonios de mi amor, no negando mi palabra escrita en la sagrada Biblia y sean cumplidores de mi voluntad, Oren hijos, por Estados Unidos el gran águila perderá su plumaje, Oren, hijos míos, por Francia, arderá en desdichas, el terrorismo avanza sin detenerse a paso lento y sin alardes hasta que se hace presente en el dolor de mis hijos, amados hijos de mi corazón, mis templos son saqueados y profanados con actos mundanos de los que me retiro al instante, les examinaré pronto mediante el aviso, acto de misericordia de nuestra casa para con la humanidad perdida, amados, los volcanes despertarán en todo el mundo, Oren para aplacarles, no desesperen cuando les anuncien que llego, alegrense que me mirarán descendiendo desde los cielos, sean constantes en la oración y la acción para que no den oportunidad al mal de entrar en ustedes para combatirlos, la gran mayoría de los míos no creen en los avisos de mi madre, y ella vive nuestra voluntad, en este instante mi iglesia debe permanecer muy atenta y luchar por la conversión, no deben hablar de mi palabra sin conocerla y sin practicarla, porque lejos se encontrarán de la salvación, la creación es obra de las manos de mi padre, pero no es mi padre, amados míos, la controversia confunde, y la confusión no proviene de mi casa sino es propiedad de Satanás para dividir a mi pueblo, un pueblo dividido es un pueblo vulnerable, un pueblo unido es un pueblo fuerte, pues se alimenta de la sabiduría de unos y otros, los humildes reconocen la unidad, los soberbios se bastan a sí mismos, amados míos, permanezcan atentos a mi ley, no se desvíen de mi verdadero camino, que los lobos abundan rondando a mis hijos para tomarles como presa y devorarles, mi pueblo no continuará solo, mi auxilio llega, mi auxilio llega desde mi casa, yo soy su Dios y mi palabra no cambia ni cambiará, yo soy el que soy, no les desamparo si acogen mi ley que es una por los siglos de los siglos, les bendigo, benditos de mi padre, porque no se extravían ni temen seguir la verdad eterna, oren hijos míos y sean evangelizadores de sus hermanos que permanecen dormidos, les bendigo, su Jesús, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida.